A continuación vamos a hablar de un video que se ha hecho muy viral sobre, bueno, mucho, mucho se ve siempre y se quejan las mujeres de que las acosamos, ¿no? Los piropos, la molestamos, ahí con esto del patriarcado que dicen, como que ya no se le puede decir a una chica que bonita estás, mi amor, que linda, que se yo, ¿no? Y está en todo su derecho, si no le gusta, pues hay que pedir disculpas y seguir el camino, ¿no? Así es. ¿Pero qué pasa cuando es al revés? Ah, no, al revés no pasa nada. ¿Tú crees que no pasa nada, no? No, en serio, al revés no pasa nada, ¿no? No hay, no hacen mucho drama, ¿no? No hay escándalo, parece, ¿no? No, para nada, ¿no? Como que hay que ser mujer para realmente decir, ah, sí, el hombre está ahí, ¿no? Porque no se ve mucho que acosen a varones, pero cuando sí acosan, ahí está el dilema, ahí está el dilema. Vamos a ver el video donde un muchacho que es transportista público, parece que es de Uber, grabó esa situación incómoda donde las señoritas que ocupaban su vehículo lo estaban acosando, ¿no? Y lo trataron de amargado por no reaccionar como ellas lo querían. A ver, veámoslo, vamos. Adelante. Ahí lo toquetea. No, es un lugar, es otra cosa, maricón. Maricón, ya. Y él tranquilo. ¿Qué tipo es fácil? ¿En serio? Ese tipo se parece a él. Mantiene la calma, ¿no? No te gustan las mujeres. ¿Qué me gusta? ¿Qué ven entonces? ¿Qué es lo tipo? No te gustan las mujeres, le dice, sí, así me gustan, le dice. ¿No te gustan las mujeres? ¿No? ¿Ese no es Silvia? ¿No te gustan las mujeres? No. ¿Qué sé? Y a Eloy no le gusta, porque yo le he preguntado algo y me dijo que no, y bueno, vamos a callarnos. ¿Yo te puedo preguntar algo? ¿Sí o no? Es un amargado. ¿Sí? De repente no querían pagar la carrera, ¿no? No le gusta. Bueno, Osana se ve que no estaba, ¿no? Me sacaste la palabra en la boca que dió Javier. Estaba con alcohol encima, ¿no? ¿En serio que se calma si no quiere estar en Twitter? Pero no. Eso es en Paraguay, ¿no? Parece, ¿no? ¿Cómo hablar en Paraguay? Ah, sí, ¿no? En portugués, en motobrigato, parece. Pero después, como que hablaban, sí, tenía un acentito paraguayo, ¿eh? Un poquito. Sí, sí. No sé ustedes, chicos, ¿qué piensan? O sea... Pero vos sos loco, ¿viste? ¿Como varones, loco? Me echó volar. Me parece bien lo que hizo él, digamos, respetuoso. No es que no le gusten las mujeres. O sea, como dijo ella, maricón. No. Es un tipo respetuoso. Y verdad que sea, no. Es un tipo con valor. O sea, no es de lo que sale a buscar como otro trajita. Lo que pasa es que uno manchan a todos. Ya. Así. Así que él estaba sacando, sobre todo, ser respetuoso con las damas. Pero, como decía Javier, bueno, la chica parece que no tenía plata y querían pagar intercambios. Intercambios. Muy buena esa, ¿no? Digo, no. Sí, sí. Pero puede ser, ¿no? O qué tipo que hay querido garicito, a ver. Podría querer que pagara en carne, digamos, como se dice acá, ¿no? No, a saber qué pasa es que es difícil. A ver, vos, Paulita, como mujer, digamos, ¿no? A ver, comentaba. Pero primero, 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 Paulita. ¿Alguna vez usted se le ha insinuado a un chico? No, la verdad que no. O sea, más allá de mirarlo, hasta ahí nomás. Hasta por ahí nomás. Sí. Solo mirarle. Más vergüenza me da a mí, la verdad, yo molestarlo. Sí, pero ha sucedido, ¿no? Y la mente, pensamiento. ¿Ha sabido de alguna amiga, alguna pariente que sí, digamos? O alguien que de repente por ahí, ¿no? No, sí, pues, obvio, acostumbrada ya ella a molestar a los chicos. ¿Y los chicos respondían positivamente o negativamente? Sí, sí, les respondían. Incluso hasta se acercaban y le pedían su número y ahí ya empezaba todo. ¿Ahí empezaba todo qué? O sea, ya el diálogo entre ellos, digamos, ya para aceptarse y demás. Ok, está bien. Es muy raro, ¿no? Ver que una mujer se le insinúa a un hombre, ¿no? Aún en estos tiempos modernos, ¿no? Sin embargo, ahora ya ha pasado a otro plano, ¿no? Que ya las mujeres ahora se le declaran a los chicos, vos sabés, ¿no? Claro, esa es la nueva generación de hoy día. Exacto, ya. Con otra generación nosotros no había... No, tenías que conquistarla, ¿no? Tenías que conquistarla. Pero les cuento al chico que yo le pedí matrimonio a mi novio. ¿Vos le pedís? ¡Oh, oh, 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 oh! Sí. ¿Qué va a ser? ¿Dónde está el anillo? ¿Dónde está el anillo? ¿El anillo para cuándo? ¿El anillo para Ricky? Sí. ¿Qué me es Ricky? O sea, sí, una vez. Él sabe y él está viendo el programa. Decíla. Mintiendo, no estoy. Así que sí, una vez, sí, ya nomás. Mira, Ricky, yo te voy a dar. Espera, esta ovación y este aplauso. A ver, por favor. Ovasión y aplauso. Para nuestra querida... Gracias, gracias. Esa suerte que hiciera yo la de Ricky. Claro, por supuesto. Eso es de valiente. Y me digo nada más, ¿quiere que suerte conmigo? Vos sabés que eso es de valiente, ¿no? Eso es de oriente, ¿no? Sí, vamos. Eso es de oriente. Aparte que... Ya lo metió a los hinchas de oriente. Mira, a lo que se mete el hombre ahora. ¿Cuál fue la respuesta, pues? ¿En serio quiere que le diga? ¿Cuál fue la respuesta? A ver, esperamos. ¿Qué dijo que no? ¿Qué? ¿De verdad? Me dijo que no, me dijo que esperemos, que estábamos muy... Pues estamos recién terminando el colegio, me dijo termine la universidad y ya después de... Mi pregunta es, ¿cómo se siente? Porque no siempre se ve eso, digamos, ¿no? Sí. Ya, en el lugar de mujer, ¿cómo se siente? Porque nosotros somos los más acostumbrados a recibir rechazo de usted. Pero tú como mujer, ¿cómo te sentiste? Mal, pues, o sea, yo... O sea, era lo que yo más anhelaba, casarme, digamos, con él. Pero... Y él me dijo que no, pero ya al tiempo, ya él me pidió... Seguro, seguro te dijo, este, trabajemos y juntemos para los pañales, juntemos para la ropita. No, es que él primero quería que nos vayamos a vivir juntos, sin casarse. ¡Ay, ya! No, pues, o sea, mis padres son bien estrictos, entonces usted de aquí me sale con anillo en el dedo. Entonces yo, ah, esperando a él, dije yo, me adelanto. Quería comer... Ah, quería comer la torta antes de... Antes del matrimonio. Oye, bueno, esa no... Quería comer la torta antes del cumpleaños, ¿no? No sé que iba a haber matrimonio, pero no lo hubo, porque se comieron la torta antes de tiempo. Sí. ¿Verdad vos? Ah, ¿eso pasó? Vivísimo Riquiquino y que no vea, ¿no? ¿Verdad vos, mía? No, pero ya el tiempo él me pidió así, así que ya estamos comprometidos. ¿Y le dijiste tú sí? Claro, sí, lo que yo más quieto. No le hiciste sufrir y decir, lo voy a pensar por lo menos para quitarse. No, no en ese momento nomás. Si le contara cómo fue la propuesta casi me dio un infarto. A ver, a ver, cuente que ya que esté en el tema ya me metió curiosidad. Lo que pasa es que había arreglado, estaba todo arreglado entre mis hermanos y mis cuñadas. O sea, yo y mi mamá éramos las únicas que no sabíamos en esa casa. ¿Ya? Riqui, esta canción es para ti. Escúchala, yo sé que la estás escuchando. Yo sé que estás allá al otro lado de la cámara, querido Riqui. ¿Qué pasó? Todo es lo que te ha metido, Riqui, espero que tengas chaleco antibalas. Ya, a ver, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó ahí? Bueno. Todo estaba planeado. Sí, y todo un día normal, incluso era para carnaval, estaba empezando. Creo que era el primer día de carnaval, si no me equivoco. Ya. Y entonces yo estaba pintándome las uñas y cuando él llega a mi casa y entra mi hermano, el que es mayor que yo, me dice este, y empieza a empujarlo así, le da fuertísimo en el pecho. Y yo, ¿qué? ¿Pero qué? Yo te vi a vos con otra tipa en la mutualista, vos se la estás haciendo a mi hermana. ¿Vos crees que yo así? ¿Qué hizo un teatro? Pero mi hermano, ¿cómo actuó de bien? Hasta temblaba de bravo. Mi madre, ¿cómo lo agarraba? No, ¿cómo vas a hacer eso? Y yo de ahí, o le decís a mi hermana ahorita que se la estás haciendo, o yo se lo digo. Y a mi madre le dice, doy un... ¡Ay, qué horrible! ¡No, si yo sabía! Dijo, mi madre. O sea, mi madre le echó más leñe al fuego, digamos. ¡Ay, señora, no! Yo sabía, yo también lo vi, dijo. ¡No, casi! Dijo eso. Y sin saber nada. Yo también casi lo veo, dice. Ya, bueno, ¿qué pasó? Y ya de ahí, pues ya, va a disculpar, señor Luli, le dice eso. Y se hinca, y yo, ¡ay, no! Y yo solamente pensaba en mi cabeza, lo van a matar, mi hermano. Eso lo van a matar a mi casa. Como soy la única mujer, tres hombres, y así los camba de 1,90. Ya. Entonces yo decía, no, vuelve a la su casa. O sea, uno tenía escopeta, el otro la pala y el otro el machete. Dije, te vas a matar. Era lo único que pensaba, le juro. Ya. Que lo iban a hacer, le iban a hacer así. Ya cuando se me hinca. ¡Ay, no! Mi corazón volvió, creo, porque me iba a dar algo ese rato. Yo solo le decía, ricanto, anda a tu casa. ¿Qué pasó con tu corazón ahí? Me imagino ese momento. No, pues ya, feliz. Se quebró, ¿no? De ti, si me empecé a abrir, pues ahí yo feliz. Era lo que más anhelaba, la verdad, sí. Ya. Y se sorprendió. Un ramo de flores hermoso, ¿eh? Vamos las flores. Te sorprendió, ¿y lo grabaron por lo menos? Sí, está grabado, lo tengo grabado. Ah, mirá. Al principio va a ser un recuerdo hermoso. Después de 20 años, mi gran error va a ser así. Ya, pues, Gali. No, espero que no. Así, usualmente... Oye, ya puedo la chave y ya ponernos... Riki, que pase de cáncer. Ya, pues, ya. No. ¿Cómo, pues? Bueno, un soldado menos tenemos ya ahora. Pero te acompañamos en el dolor, Riki. Adelante, valiente. No, bien. Vamos, Riki, yo sé que tú puedes. No, pero sabes que no... Contar conmigo, tener mi apoyo. Vamos, vamos, vamos. Muy valiente, más bien ella, ¿no? Bien, muy valiente. La verdad que... De eso se trata ahora, ¿no? Que los tiempos han cambiado y que las mujeres ahora ya están empoderadas y que... Ahora se atreven a todo, ¿no? A todo lo bueno. Eso, a todo lo bueno. Eso sí. Como tiene que ser, ¿no? A todo lo bueno, es verdad. Qué bueno, me alegra mucho. Felicidades, chicos, que les vaya muy bien en su futuro matrimonio. Que tengan muchos niños. Aprovechen su juventud. Todo tiene su tiempo, ¿no? Así es. Hay que disfrutarlo. Sí, mucho. No hay que... Sabes que no hay que adelantarse a las cosas. Todo hace tiempo. Porque después, en algún momento o etapa de tu vida, vas a querer repetirlo y ahí es donde se frega todo. Así es que no quemen etapas y disfruten la juventud, que se va rápido. Así es que disfrútenla al máximo, ¿no? Nos vamos a un break musical, Javi. Vamos. Saludamos con el repertorio que tenemos aquí en la gran cabina, que es la cabinanga. Esperate, 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 baby.